Bueno, pues nos alcanza, yo creo que nos alcanza el tiempo. Clara, tú ya jugaste con nosotros. Pero tal vez ha cambiado. Pero tal vez ha cambiado. Pero Ichi no ha jugado con nosotros, entonces... Vamos a hacer una pequeña dinámica que nos gusta llamar Random Questions con las estrellas. Clara, empezará a tener ahí memorias, recuerdos de las preguntas. No me acordaba. No se acuerda. ¿No te acordabas? No. Te vas a empezar a acordar. Vale, vale. Bueno, primera pregunta. ¿Qué películas o series nos recomiendan? Wow. Jolín, esto es Preguntas Rápidas, ¿no? ¿Qué recomendamos? Ah, mira, la que dijimos, la de... ¿Eres una vez en Hollywood, de Tarantino? Oh, sí. Por ejemplo. Súper. Súper. ¿Y alguna serie? Homeland. ¿Cuál? Homeland. Homeland. Yo... Euphoria. Homeland. Euphoria. Ah, Euphoria. Tampoco la he visto. Pues las dos. No. ¿Cantante favorito? Hubo muchos. ¿Me quiste hacer mi pregunta? Es muy difícil. Eso no es mi pregunta. No, pero es muy difícil. Ichi. Y Clara. Es muy difícil. ¿Cuál es su libro favorito? El Principito. ¿Cuál es su libro? El Club de las 5 de la mañana. El Club de las 5 de la mañana. Ok. Se veía interesante. Si pudieran ser superhéroes, ¿quién serían? Wonder Woman. Obvio. Te voy a decir, ¿cuál fue la respuesta de Clara el año pasado? ¿Qué dije? No me gustan mucho los superhéroes. Sí, es verdad. Es que no tengo... Me estoy acordando ya de todo ahora. Es que me disfrazé de Wonder Woman en Carnavales antes de todo esto. A mí los superhéroes no me gustan. A mí Wonder Woman me gustan. ¿Habías dicho Spider-Man o quién? ¿Batman, creo? No. Algo así. No me acuerdo. Digo no. Sí, digo algo de Spider-Man. Clara Crow. Ahí está. Sí, cuenta. Sí. Mira, te vas a acordar más con esa pregunta. ¿Qué es la cosa más rara que tienen en su habitación? ¿O en su casa? Una bandana para mi gatito. Que no se la quiero poner porque se la come. Y la tengo en el pecado, ¿no? Clara tenía un peluche de Bambi. Sí, me enamoré de Bambi. Que tiene arriba de los libros. Que está cuidando los libros. Pero ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado. Bueno, mira, un frasco con agua de un río que me regaló una amiga. Y me dijo, esto es agua que cogí de un río en un frasco. Y ahí lo tengo y esa cosa más extraña del mundo. ¿Ves? El frasco con el agua purificada, bendita. Y dices, pues mejor. No lo voy a tirar, no vaya a ser. No lo va a mover, no vaya a ser, ¿no? Eso sí es más raro que el peluche de Bambi. Bueno. ¿A dónde gustaría viajar? ¿Algo qué? Viajar. ¿Algún sitio que nos gustaría viajar? A México. Yo es que he vivido en México. Lo adoro. ¡Oh! Espérate. Perdón. Se fue la luz en todo el barrio. Esto es todo. Esto es todo improvisado. Ay, directo. Yo he vivido en México. Amo México. Pero sí que en concreto de México me gustaría ir a Oaxaca. Me quedé sin conocerlo. Yo quería ir a Puerto Escondido. Y a Tijuana. Y a Tijuana. Pero en Tijuana sí que estuve. Pero que digo que... ¿Sí? Sí. Sí, en Oaxaca me gustaría conocerlo porque, bueno, me falló un viaje y me gustaría ir en concreto a conocerlo. Pues que se haga. Que se haga. Que se haga. Y otro lugar. Yo quiero conocer las Sagueneras Boreales. A mí me encanta ir a Islandia. Y nosotras. Sí. Acabamos de ver una película donde mueren gente ahí. Entonces ya no quiero ir, pero... Es una película que se llama... ¿Qué? Red Spot. Red Spot. Y es una película... No la veremos. ¿De Alemania? No, no la veremos. Sí. Está muy fuerte. No me acuerdo. Ah, ajá. Zürich. Sí, de por allá. ¿Qué saben cocinar? Mi trato estrella es la ensalada de pasta. Sé que es muy cutre, pero es que me queda riquísima. A mí la carta de cumpleaños que hace mi madre, que es su receta, que es de galleta con coco y chocolate. Coco rallado. Galleta, coco y chocolate. Está buenísimo. No lo he probado. Pero ya sabemos qué vamos a probar cuando vayamos para allá. Cuando vayamos a Tijuana o en San Madrid, pues hacemos recetas culinarias. Súper. ¿Tienen un talento secreto que no mucha gente conoce? Ah, mis brazos. Ah, sí. Chéate, no veo extrañísimo. Venga, lo vas a hacer. Pero no es un talento. Es que estoy mal hecha. Pero sale. Sale. ¿Te puedes torcer el brazo, sí? Mira, mira. Yo doblo la mano y no se me gira el brazo. ¿Qué? Sí, sí. O sea, el codo no se mueve. O sea, que podría ser tirtense. Podría trabajar en el cito. Ya sabemos de qué puede ser el siguiente video. Nada de el suyo. Yo me toco la nariz con la lengua. Hala bien. Hala bien. Hala, por favor. ¿De verdad? De lado, de lado, de lado. Stitch. ¡Toma! ¡Guau! No había visto a nadie que pudiera hacer eso. Última pregunta. ¿Cuál es una palabra que usan mucho? Tripeo. Bueno, es que aquí en Madrid se usa mucho la palabra mazo. 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 Mucho. Mucho. Hola, mazo. Ok. Mazo es mucho. Y un tripeo es algo que te sorprende. Es una historia. ¡Qué tripeo! ¡Qué tripeo! Sí lo habíamos escuchado. Estamos familiarizados con algunas palabras de allá porque nos gusta ver mucho Auronplay. O bueno, nos gustaba porque ya no sube nada, pero... Pues el mazo es muy de Madrid, además. El mazo. Y el sabes. ¿Sabes? 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 Muy bien. ¡Ea! ¡Fuerzo de aplauso, gente, para Beauty Bam Boom! Muchísimas gracias, Lauri, Paula, todos ustedes. Gracias por estar. Muchísimas gracias, chicas, por habernos acompañado. Espero que se les hayan pasado muy bien. Y pues ya saben que tienen abiertas las puertas aquí del programa para cuando nos necesiten. Y nos mandan información del concierto para poder subirlo a redes. Increíble. No dejéis de hacer lo que estáis haciendo. Que empezó de una cosa muy bonita. Y ojalá podáis venir, visitaros. Y nada, ahora nos vamos a brindar con unas margaritas a vosotros. Se están preparando margaritas. Así que ya vamos a dar saludos. Ah, súper bien. Acá es muy temprano para el call, pero... Bueno, claro, es que aquí es muy pronto. Aquí en Madrid es tarde, ¿eh? No piensen que somos... Sí, allá ya son las 6 de la tarde. Van a ser las 7. Aquí son las... Apenas las 9.40. Sí, aquí ya es más tarde. Pues nada. Les mandamos un fuerte abrazo. Y les deseamos el mayor de los éxitos. Y los esperamos próximamente por acá. Muchas gracias, chicos. Gracias. Un abrazote. Nos vemos. Adiós. Gracias a todos. Chao, lindos. Adiós. Chao.